Hola que tal amigos, saludos a todos los que nos ven desde América hasta Europa Ahora voy a subir un video, pues algo especial, algo diferente de unos suscriptores de 12 años aproximadamente, los chavitos de España, de Madrid, de España y me enviaron unos clips de video con cosas que han ido aprendiendo a través de ver los videos que hacemos en este canal y diferentes cosas entonces, pues quise subirlo y también hacerles las invitaciones de que si ustedes tienen videos que quieren que suba en mi canal tal vez para que la gente los conozca o simplemente por gusto me los pueden mandar, más adelante les voy a explicar cómo pónganse en contacto conmigo mediante los mensajes de YouTube y pues puedo ahí subirles para que la gente los conozca se vea chido y tengan ahí un video visto por un poquito más de gente entonces, aquí nuestros amigos Nico, Bosco, Rod, Maba y Bru de Madrid, España, nos mandan este video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!